La nostalgia es un arma muy poderosa, algo que las compañías de videojuegos saben muy bien. Tanto es así que no son pocas las veces en las que deciden mirar atrás para rescatar alguna joya del pasado muy querida por el público y actualizarla a los tiempos actuales con el remake, un término que se ha vuelto cada vez más difuso ante la enorme cantidad de formas que hay de afrontar estos tipos de productos. Y en este especial familia de vándalos hemos hecho una lista con la que hemos seleccionado nuestros 25 remakes favoritos. Una tarea nada fácil con tantos títulos y distintos enfoques, pero una cosa segura, todos vamos a disfrutar. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Empezamos nuestra lista con el que sin lugar a dudas es uno de los remakes más decisivos y que más opiniones enfrentadas suele generar. A fin de cuentas, Metal Gear Solid está considerado no solo como toda una obra maestra, sino como uno de los mejores videojuegos de la historia, por lo que difícilmente iba a llover a gusto de todos. Para esta nueva versión exclusiva de Gamecube, Psylocke Knights decidió mantener la misma historia y el mismo desarrollo que tenía el original, pero mejorando sus gráficos para exprimir toda la potencia del cubo de Nintendo y añadir todas las mejoras jugables. Con el 24 llega Final Fantasy 4 X. Se atrevió a recrear el original en Nintendo DS con gráficos completamente poligonales, una decisión que no terminó de convencer a los jugadores más puristas. Sin embargo, lo que hizo realmente interesante esta revisión fue el hecho de que no se conformó con ser tan solo una actualización gráfica de un clásico, sino que aprovechó la oportunidad para expandir la historia con multitud de nuevas secuencias que lo enriquecían y con mecánicas que mejoraban las batallas. Crash Bandicoot and Sane Trilogy. Por mucho que Activision se empeñe en llamar remasterizaciones a lo que ha hecho con muchos títulos, para nosotros siempre serán grandes remakes. A fin de cuentas, aunque la base sea la misma, todo lo demás se ha rehecho desde cero, deslumbrándonos con unos gráficos sensacionales y a la altura de cualquier juego actual. Un buen ejemplo de esto lo tuvimos con esta colección que nos permitió disfrutar de la trilogía que este marsupial creado por Naughty Dog protagonizó en la primera Playstation, pero con un apartado audiovisual moderno que capturó a la perfección la esencia de los títulos de 32 bits, de esas mejoras siempre palpables. Halo 2 Anniversary. Es un remake que se limitó únicamente a rehacer su apartado gráfico y a ofrecernos una nueva versión de su banda sonora, pero lo hizo con tantísimo gusto que acabó elevando a un nuevo nivel un shooter legendario. A diferencia de lo que ocurrió con el remake de la primera entrega, aquí acertaron de pleno y supieron mantener intacta la dirección de arte y la identidad visual del original, añadiendo también un trabajo técnico muy meritorio que le permitió lucir estupendamente lo divertido que era, con épicos momentos y espectaculares secuencias de vídeo. Con el 21, Crash Team Racing Nitrofield. Fue un juego con el que muchos pasamos unas tardes inolvidables con nuestros amigos en la primera Playstation, una experiencia que pudimos revivir recientemente gracias a su remake de 2019. A diferencia de lo que ocurrió con Insane Trilogy, quiso ir mucho más allá y no solo nos presentó el mismo juego con un nuevo apartado gráfico más polido y detallado, sino que también sumó un montón de circuitos adicionales que nos permitió competir a través de internet. Muy recomendable, divertido y que merece la pena. Oddworld Apes Odyssey Nunes Tested. Hablamos de una saga muy particular y única que debutó a lo grande en 1997 para Playstation y PC, una encantadora aventura de puzles y plataformas que tenía lugar en un mundo único en el que debíamos aprender a comunicarnos con otros personajes para guiarlos hasta su libertad mientras esquivábamos todo tipo de trampas. En 2014 llegó este magnífico remake que se mantuvo fiel al original, pero que trajo consigo unos controles mucho más pulidos y satisfactorios, un apartado audiovisual completamente nuevo y un desarrollo que abandonaba las pantallas fijas. Wonder Boy The Dragon's Trap. Es probablemente uno de los remakes más bonitos de todos los que hemos incluido en esta lista. En realidad se trata de exactamente el mismo juego que pudimos disfrutar en Master System, hasta el punto de que podemos alternar entre sus gráficos originales y los nuevos en cualquier momento con tan solo pulsar un botón, por lo que se mantiene su misma jugabilidad, historia, diseño de niveles y desarrollo. Eso sí, la revisión gráfica es simple y llanamente espectacular y hace de gala una dirección de arte preciosa y con muchísima personalidad. Con el 18, Castlevania The Adventure Rebirth. El caso de este título es muy atípico, ya que se trata de un remake de una de las entregas más flojas que nos dejó la icónica saga de Konami The Castlevania The Adventure, un decepcionante juego de Game Boy que pasó con más pena que gloria. Por suerte, la compañía japonesa aprovechó bien la oportunidad y mejoró el producto original hasta niveles insospechados, haciendo de él un título fantástico con buenos gráficos, mejor sonido, una jugabilidad infinitas veces más pulida y un diseño de niveles que se renovó por completo. Tras el cierre de la tienda digital de Wii, dejó de estar disponible. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. ¿Se puede mejorar uno de los mejores juegos de la historia? Esta es una pregunta a la que Nintendo y Gretzo dieron respuesta con la versión para Nintendo 3D de este título, un remake que se limitó a tocar lo justo y necesario para no alterar lo más mínimo la excelente base del original. Esto se tradujo en un apartado gráfico completamente renovado y muy superior con unos modelados y escenarios que lucían especialmente bien, pero que siempre dejaban entrever sus orígenes, con un rendimiento que se mejoró notablemente. Seguimos con The Legend of Zelda Majors Max 3D. Gretzo volvió a apostar por la misma estrategia que siguió con Ocarina of Time 3D, mantener la base jugable y los contenidos intactos, actualizar modelados y escenarios, mejorar el rendimiento y añadir retoques y mejoras de calidad de vida allí donde fuese necesario. Sin embargo, al partir de un título menos redondo, los ajustes que se hicieron fueron más profundos y se notaron muchísimo más, haciendo de la aventura un viaje más disfrutable y menos propenso a posibles frustraciones, sumarle que la revisión gráfica fue mucho mejor y espectacular. Fire Emblem Show Shadows of Valentia. Intelligent Systems pilló al patito feo de su veterana saga y lo mejoró a lo grande con un fantástico remake para Nintendo 3DS, un nuevo apartado gráfico que le sacaba mucho partido a la potencia de la consola, una dirección de arte exquisita, una banda sonora de ensueño, una historia apasionante y cruda que ganó en riqueza y un montón de ajustes y retoques jugables que ayudaron a subsanar muchas de las cosas que no terminaron de convencer al público japonés. En definitiva, atípico y con una propuesta única dentro de la serie. Yakuza Kiwami 2. Es una saga que poco a poco y a base de grandes juegos ha conseguido crear una base sólida y fiel de fans. Se actualizó con mucho acierto sus gráficos para que pueda competir con cualquier título actual y añadiendo un buen puñado de contenidos y mejoras jugables, incluyendo la posibilidad de entrar y salir libremente en las tiendas y locales sin tener que pasar por una pantalla de carga. Sin duda, un juego fantástico, completo y muy recomendable que puede presumir de ser un gran remake. Pero hay que continuar con Metroid Samus Returns. Metroid 2 nunca se ha encontrado entre las entregas favoritas de los fans de las aventuras de Samus Ayrant, pero Mercury Steam supo tomar su base y regalarnos un estupendo remake para Nintendo 3DS de esta obra de Game Boy. Si bien su desarrollo era muy parecido al del original, el estudio español aprovechó la ocasión para rediseñar su sistema de combate, expandir considerablemente el mapa, añadir nuevas situaciones e incluir nuevos jefes que fueron una auténtica pasada. En definitiva, un buen remake que superó y por mucho a la obra en la que se basaba. Sí, es el turno de Nier Replicant. Fue un título con muchos errores, pero tan único y especial que acabó por conquistar a casi todos los que decidieron darle una oportunidad, algo que hizo que terminara por convertirse en una obra de culto. Un fantástico remake que mejoró los gráficos y su rendimiento, rediseñó su sistema de combate para hacerlo mucho más satisfactorio y ágil, remezcló con acierto su espectacular banda sonora e introdujo nuevos e interesantísimos contenidos que se tuvieron que quedar fuera originalmente. Square Enix decidió darle otra oportunidad a esta locura de Yoko Taro. Espiro, Red Knight Trilogy. Para la primera PlayStation tuvo la suerte de contar con un genial remake de 2018 que siguió los pasos de Crash Bandicoot Centrology, mantener la jugabilidad, historia y contenidos de los juegos originales, pero actualizando sus gráficos a los estándares actuales. Sin embargo, aquí se apostó por hacer una revisión gráfica mucho más profunda, dejándonos con un apartado técnico muy superior y una dirección de arte más atrevida, con personajes bastante más expresivos y escenarios riquísimos y repletos de detalles que nos hicieron sentir los protagonistas de una película de animación. The Legend of Zelda Link's Awakening. Un juego de Game Boy que sigue siendo recordado a día de hoy como uno de los mejores juegos de esta legendaria saga de Nintendo. No es por nada. Al fin de cuentas estamos hablando de una aventura por la que no han pasado los años y que sigue sorprendiendo con su extraño tono, sus maravillosas mazmorras y su intrigante historia, por lo que Nintendo no tuvo que tocar demasiadas cosas en su remake para ofrecernos todo un juegazo. De esta manera nos ofrecieron exactamente el mismo título, rehaciendo sus gráficos con una maravillosa dirección artística que hacía que todo pareciera estar hecho de juguete. Vamos con Black Mesa. Así es, un remake del primer Half-Life. Son bastante curiosos ya que empezó siendo un proyecto fan que acabó por comercializarse de manera oficial con el permiso de Valve. De esta manera nos permitió revivir la aventura original de Gordon Freeman con un apartado gráfico muy mejorado, un diseño de niveles que introdujo algunos retoques y una recta final que se expandió considerablemente para hacer de su tercer acto una experiencia muy superior. Sin duda la mejor manera de disfrutar a día de hoy de esta gran obra maestra. Vaya partidas. Lo estabais esperando, Shadow of the Colossus. Uno de esos juegos que todo el mundo debería probar alguna vez en su vida. Una aventura magistral, única, con una dirección de arte exquisita, con una propuesta jugable diferente, con una banda sonora increíble y con una historia capaz de conmover al más duro. O dicho de otro modo, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Por suerte Bluepoint dio en el clavo con su remake ofreciéndose exactamente el mismo título, pero con unos gráficos completamente nuevos y un rendimiento a la altura de lo que cabría esperar en un juego de PS4. Metroid Zero Mission Un claro ejemplo de cómo debe ser un buen remake de un gran clásico. Partiendo de la aventura original de Seamus Iron, Nintendo la modernizó y actualizó para Game Boy Advance en todos y cada uno de los sentidos posibles e imaginables. La jugabilidad ganó gracias a unos controles y movimientos mucho más fluidos y precisos que en la consola de 8 vips. El mapa se expandió considerablemente con nuevas secciones y jefes, y también se aprovechó la oportunidad para incluir un epílogo completamente nuevo que resultó muy interesante y refrescante. Además, su apartado gráfico se renovó por completo. Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 Los dos primeros títulos fueron tan buenos que consiguieron convencer incluso a aquellas personas que nunca se habían sentido atraídas por este deporte, ofreciéndonos unos títulos con una jugabilidad accesible, profunda y muy polida, con unos gráficos geniales, con montones de retos y secretos y con unas bandas sonoras de auténtico ensueño. Con esta base tan fantástica, Activision decidió traerlos de vuelta con un remake que aunaba todos sus contenidos, añadía muchos nuevos y actualizaba los gráficos a lo que se espera de un juego de PS4 y Xbox One, mejorando su apartado jugable y mecánicas. Final Fantasy VII Remake De entrada, nos encontramos con que la historia del clásico de PlayStation se ha dividido en 3 juegos independientes. Este enfoque que dio Square Enix con Final Fantasy VII es sin duda uno de los más originales de todos los que hemos incluido en la lista, manteniendo la esencia del original pero con un sistema de combate rehecho por completo con un híbrido entre turnos y acción en tiempo real que es una auténtica pasada, gráficamente una maravilla. Los jefes, su banda sonora, los momentazos, los minijuegos, todo es espectacular. Y ojo con Pokémon Edición Orohergol y Edición Plata SoulSilver. Lo sabemos, Pokémon tiene una larga historia con los remakes. Pero nos quedamos con este, el que recibió la segunda generación de Nintendo DS, una auténtica maravilla que es para muchos el mejor juego que jamás ha protagonizado estos monstruos de bolsillo. Y motivos no faltan, actualizó sus gráficos para explotar todo lo posible las capacidades técnicas de la consola, rediseñando con mucho acierto su mundo y los sprites de las criaturas. Mejoró su jugabilidad notablemente al introducir las novedades jugables que la saga había recibido hasta la cuarta generación. Una pasada, como este, Demon's Souls. Si bien la auténtica fiebre llegó con Dark Souls, no podemos olvidar que antes de esta maravillosa trilogía estuvo Demon's Souls, un título de PS3 que tuvo el honor de recibir un remake que acompañó a PS5 en su lanzamiento. El resultado fue simplemente impecable, ofreciéndonos el mismo título de siempre pero con muchísimas mejoras jugables, unos controles más precisos y satisfactorios. Un online muy superior y con más opciones y un apartado audiovisual de auténtico infarto que nos dejó con la boca abierta completamente con el rediseño de sus personajes, enemigos y sobre todo escenarios. La cosa se pone caliente con el número 2, Resident Evil 2 Remake. Uno de los mejores y más queridos survival horror que se han hecho nunca y Capcom difícilmente pudo estar más fina a la hora de hacer su remake. Un desarrollo también repleto de cambios, novedades y situaciones inesperadas mientras disfrutábamos de la misma historia, revisitábamos muchas localizaciones conocidas y nos sorprendíamos con la recreación de muchos momentos icónicos. Esto dio como resultado un juegazo fresco, familiar y diferente y captando las mil maravillas ese ambiente de terror. Como en el número 1, Resident Evil Remake. Partiendo de la base de la entrega original de la saga para PlayStation, Capcom mejoró los gráficos hasta el punto de conseguir que un título con 20 años ya a sus espaldas siga luciendo de maravilla a día de hoy gracias a sus apabullantes escenarios y sus cuidados modelados. Y todo ello acompañado por una dirección de arte impecable y mucho más terrorífica. Se introdujo un buen puñado de nuevas mecánicas que aportaban más tensión si cabe. La aventura se expandió con nuevas tonas y situaciones que además enriquecían la historia. El remake favorito para muchos y uno de los mejores títulos de terror de la historia del medio. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son vuestros remakes favoritos. ¿Estáis de acuerdo con este ranking? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!